Buenas amigos que soy Youtube, aquí ahora comentándoles un nuevo video, el cual les traigo una buena noticia que es sobre la nueva consola que tiene incorporada Android, bueno todo el mundo sabe que es Android así que no me voy a enfocar en el Android, pero no es Uya, para las personas que creen que es Uya hay una consola, hay otra consola que está desarrollada por Android también, que se llama Uya Uya, y esta es otra consola, yo pensé que era la misma con otro nombre, pero es otra consola diferente entonces ya van a ver, parece que van a comenzar a hacer muchas consolas Android también porque ustedes saben que Android se está apoderando del mundo en cuanto a tecnología y bueno, aquí les traigo una noticia sobre la Game Stick, así es que se llama esta consola que están viendo en la imagen y con un gran éxito, han superado un 600% su objetivo inicial, que ellos estaban recaudando más de 600 mil dólares ellos nada más necesitaban 100 mil dólares y llegaron a más de 600%, por eso es que digo 600% porque han superado lo que necesitaban para comenzar a desarrollar esta consola y bueno, exactamente en concreto, ellos han recaudado 647 mil 658 dólares durante el último mes frente a los 100 mil dólares que fueron los que ellos querían, como adelanto o sea, ellos lo ponían como pre-order para las personas que quieren esta consola que son los viciados, los gamers viciados y bueno, les voy a decir algo que ellos dijeron, una frase estamos abrumados, emocionados y agradecidos y todas esas cosas ha comentado uno de los responsables del proyecto, llamado Anthony Johnson para los que quieren buscarlo en Wikipedia, si es que aparece, porque bueno, debe aparecer ya hoy en día y bueno, también dijeron que la campaña de financiación colectiva ha sido un increíble éxito con el apoyo de cientos de inversores a través de todos en el mundo, aunque esto solo es el principio oye, el feedback de la comunidad Kickstarter que es la comunidad que está desarrollando este juego, también ha sido un valor incalculable para diseñar el producto final ya continuaremos buscando la opinión de los que no han apoyado para garantizar la innovación continuada tras el lanzamiento del dispositivo que concluye que GameStick ha fijado su estreno en abril del 2013 momento que empezará a enviarse a todos aquellos que han aportado su dinero o sea, lo que lo han reordenado en este proceso de financiación colectiva o sea, saben que siempre que sale una consola nueva, un juego que sale de la nada siempre, así mismo fue con Uya, que ellos lo ponen en preventa lo ponen por ejemplo a 100 dólares, o sea, normalmente la consola cuesta por ejemplo, digamos que 300, o sea, no es que esta cuesta es un ejemplo que estoy diciendo cuesta 300 por ejemplo, y para recolectar el dinero para hacerla, para como hacerla famosa y todo eso y para comenzar a hacerlo lógicamente en cuanto a software, a hardware, a todo lo dicen como si fuera una computadora ellos necesitan ponerla en preventa y lo ponen a un precio super bajo por ejemplo a 100 dólares y que creo que fue lo que costó y bueno, ya le van a comenzar a enviar en abril de este año a todas esas personas que lo preordenaron todos los que están interesados en adquirir esta consola pueden chequearla, bueno, pueden preordenarla o quieren verla, que se yo, quieren saber información sobre esta consola pueden verla en la descripción, que les voy a dar un enlace de su web oficial y bueno, ya esta es la noticia que les quería dar ahora para aportarle un poquito más sobre el canal ya saben ustedes que ya tengo horario sobre la subida de vídeos subo dos vídeos diarios si no sabes, bueno, puedes ver el vídeo anterior o mejor dale al videíto que está en la pantalla de hace rato con el relojito que es el de, bueno, el vídeo en el que hablé sobre el horario que también es una mini partida para personas que quieren ver partidas ahí hay una partida y voy a estar activo con las partidas y los vídeos y nada, esa es la noticia que les quería dar chicos gracias por su tiempo y nos vemos, hasta luego chau